Lucas Pounce on it, yeah Pounce on it, hoy la hacemos en uno de esos baby Pounce on it, dos periños sobre tus tetas, soy un pounce on it Fuckin' on, I tindejo choso, baby, pounce on it Así que no toques mi money, queda claro, honey Tu booty a mí me va a dar muchos problemas Quítate la ropa, mamá Shorty te quiero cerca, así que dime cuándo y dónde Yo voy a por ti, no voy en un lambo, pero súbete a mí Si quieres pilota, luego déjamelo a mí Allá le gusta un criminal, no le gustó nunca forma A más dinero igual que yo Money cash, money cash, no le da amor a nadie más Pounce on it, yeah Pounce on it, hoy lo hacemos en un hotel, so baby Pounce on it, dos periños sobre tus tetas, soy un pounce on it Fuckin' on, I tindejo choso, baby, pounce on it Sigo calao de su burrito lia, mamá Every day, every day All day, every day All day, every day I just wanna play She know what she doin', we have body, she can slay Baby, Saturday, come with me, I just got pain Por la tontería, hizo brujería Es la mejor muñeca de la juguetería No pague por ella, la cancha y me la hice mía Allá le gusta un criminal, no le gustó nunca forma A más dinero igual que yo Money cash, money cash, no le da amor a nadie más Allá le gusta un criminal, no le gustó nunca forma A más dinero igual que yo Money cash, money cash, no le da amor a nadie más Pounce on up Pounce on up Pounce on up Yeah Lucas Lucas Los Sososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos